Hola, ¿qué tal todos? Seguidores de Tropical Huracán, les habla Sha'a Mansebo. Aquí les tengo un nuevo video con respecto a formación ciclónica. Vamos a hablar sobre el Inves 95L y también 96L. Veremos también qué muestra el modelo GFS para las próximas horas. Les invito a todos a que se mantengan viendo este video para que tengan una perspectiva de lo que nos espera con el pasar de los días. Antes que nada, pedirles que se suscriban a nuestro canal Tropical Huracán, justamente acá en este cuadro rojo. Y no olviden activar la campanita y la opción todas para que cada video les llegue de manera instantánea. Podemos visualizar que ahora el sistema de baja presión cuenta con 50% de chance de una posible formación en 48 horas y 50% para los próximos 5 días. Aclarar de que durante el día de ayer, la agencia oficial explicaba de que las presiones en la atmósfera estaban bastante altas en toda esta zona. Y es por eso que ellos veían pocos chances de que este sistema lograra sobrevivir en condiciones tan adversas. La tendencia con respecto a este fenómeno es que tome una dirección quizás cerca a la zona de Georgia o quizás hacia las Carolinas. O sea, que toda esta zona de los Estados Unidos deberían vigilar muy de cerca el proceso de este posible ciclón. También aclaran de que es posible que una vez se mueva sobre esta zona, podré encontrar temperaturas más favorables para su futuro desarrollo. Aquí podemos ver claramente el porciento, como les dije, 50 hasta el momento. Basado en estos modelos de posibles intensidad o intensidades referente al 96L, pues aparentemente hay un buen consenso de que al menos una tormenta podría formarse justamente antes de este hacer tierra sobre los Estados Unidos. Estaremos al tanto a ver si finalmente así sucede. Vemos ahora cómo estas guías de posibles rutas o la ruta que él mismo tomaría parece ser en parte de la costa este de los Estados Unidos. Incluso el Centro Nacional de Huracanes Agencia Oficial aclara que lo más importante es que desde la zona de las Carolinas hasta Georgia estén bien al pendiente. Esta es la imagen que hace referencia a las temperaturas y el sistema de baja presión se localiza próximo a esta área, pues aparentemente una vez se mueva cerca a la costa este, podría encontrar temperaturas cerca de 28 grados, tal cual señala el Centro Nacional de Huracanes Osea, que aparentemente referente a temperaturas, esto podría ayudar a que este sistema finalmente se desarrolle. Aquí podemos ver ahora al 95L que es la onda tropical que hemos estado vigilando desde que cayó en esta zona del occidente de África y ha tomado esta dirección o algo parecido, pues aún el Centro Nacional de Huracanes le ve el chance de que se convierta en un posible ciclón, aunque sea de manera lenta. Actualmente cuenta con 20% de chance de una posible formación en 48 horas y 30% para los próximos 5 días. A través de estas imágenes podemos localizar al huracán Enrique próximo a la costa del territorio mexicano, quizás aportando lluvias importantes en la costa pacífico de México. Vemos también al VES 96L con dirección a la zona de los Estados Unidos. Vemos al 95L que es la onda tropical que se espera mover en esta dirección. Y finalmente una onda tropical que se mueve desde el occidente de África, quizás según algunos modelos ven algún tipo de baja presión o quizás desarrollo ciclónico más adelante. Con respecto a esta onda tropical, estaremos actualizando durante las próximas horas, pues mi compañero Fede Félix hará un nuevo video completo con relación a todo esto. A través de estas imágenes podemos visualizar a la onda tropical que deriva desde África, que es la nueva por supuesto, que como les dije a algunos modelos le ven algún tipo de baja presión atmosférica una vez tome su curso con dirección al centro del Atlántico. Y vemos aquí al 95L que está luchando por sobrevivir en condiciones ambientales adversas. Estas son las guías meteorológicas más recientes referente al Inves 95L, pues aparentemente hay un buen consenso de que al menos una tormenta podría convertirse durante los siguientes días. O sea, existe el chance de que el Inves 95L actualmente onda tropical débil que se mueve con dirección al centro del Atlántico o las Islas Caribeñas se convierta en un posible ciclón. Incluso el centro de los huracanes no lo descarta. Bien, seguidores, dicho esto voy a poner estas imágenes en movimiento y podemos ver cómo el huracán Enrique toma esa dirección muy cerca a la zona de México, tal cual se puede apreciar acá, aportando precipitaciones importantes en parte del territorio mexicano. Vemos también a la onda tropical que actualmente es catalogada Inves 95L que toma esa dirección hacia las Islas Caribeñas. Vemos cómo va perdiendo intensidad, pero este es un modelo de tantos que hay en la actualidad. Volvemos nueva vez atrás y podemos ver la nueva onda tropical, cómo se va moviendo muy baja acá en esta zona y trata de desarrollar algún tipo de baja presión atmosférica. Podemos ver, voy a ver nueva vez hacia atrás. Ok, vemos cómo a medida que toma esa dirección, trata de desarrollar algún tipo de baja presión atmosférica. Es por eso que habría que vigilar muy de cerca el proceso de este posible ciclón. He aquí un pronóstico de lluvias de manera rápida y resumida. Vemos que en un pronóstico de 1 a 5 días, una buena parte de los Estados Unidos podrían recibir lluvias bastante intensas en zonas en especial como Illinois, Missouri, Oklahoma y también parte de Texas. Vemos a México cómo podrían recibir lluvias bastante notables, especialmente en la costa pacífica del territorio mexicano. Vemos en el centro acá de lo que es Centroamérica, cómo las precipitaciones podrían ser algo más escasas. Sin embargo, desde el sur hasta el centro de Guatemala, las precipitaciones podrían ser bastante notables. Vemos también a Bélice con chance de lluvias, El Salvador, Honduras y Nicaragua, aunque con menos posibilidades. Por supuesto, posibilidad. Vemos a Costa Rica y a Panamá con chance de lluvias. El norte de América y del sur podrían recibir lluvias importantes, en especial el sur de Venezuela y también parte del occidente de Colombia. Las islas caribeñas podrían recibir lluvias notables, especialmente la isla de Puerto Rico, las Antillas Menores y desde el centro hasta el oriente de la República Dominicana. Vemos a Haití con menos chance de lluvias. Jamaica y Cuba también podrían recibir lluvias importantes, especialmente Cuba, desde el centro hasta el occidente de esta isla. De mi parte es todo, les habla. Chaman Sebo, tengan todos un excelente día y que Dios me los cuide. Gracias. 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 Gracias.